Bueno señores, ahí vamos nuevamente, el aeropuerto de Fort Lauderdale, esta vez a Las Vegas. Sí, nuevamente al Tana White Contender Series. Sí, gracias Bone Breakers, gracias Profe Raúl, gracias David. Me acuerdo cuando acompañé a Emiliano Linares, esta vez voy a acompañar a David, figura de los Bone Breakers, campeón de combate global. Bueno señores, vamos a ver, así que el día de mañana tendremos un nuevo integrante del equipo en UFC, estoy seguro señores. Así que bueno, ahí vamos, este aeropuerto pequeño es Fort Lauderdale, que es cerca donde yo vivo, así que ahí vamos a Las Vegas. Dicen que el avión no está tan lleno, son 5 horas 40 de viaje, estoy de costa a costa, así que señores, ahí vamos, 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 vamos a ver qué tal. Regreso al Apex, señores, nuevamente con el equipo, con el equipo, qué gusto verlo, a Master Raúl, gusto verlo nuevamente a David. Los vi recién aquí en combate, cuando vinieron a pelear con el Kraken, con Regina, que ahora es campeona de Budo, vino a una pelea que ganó aquí también en combate global y bueno, pues está invicta, ¿no? Otra chica también que apunta tremendamente a UFC, que sé que pronto, no sé si directo o por medio del contender, llegará también al octavo no más grande del mundo. Bueno, aquí estamos ya con la camiseta, con el buzo, perdón, de Jana White Contender Series y ahí vamos, señores. Así que les voy a estar comentando de todo un poco, estén atentos a nuestras redes, esto lo voy a subir al canal de YouTube nuestro. Señores, así que síganos, es la única manera que podamos seguir haciendo contenido, cargando cámaras. Mira, aquí llevo mi cámara profesional, vamos a ver si el día de mañana con David nos vamos al Área 51, vamos a pasear por Las Vegas algo tranquilo. Hoy dio el peso tremendamente, como un profesional como siempre lo ha sido, y vamos a mañana un día de relax antes de la guerra. Bueno, señores, ahí les voy a estar llevando detalle a detalle lo que pasa en el Apex. Así que bueno, así que mañana, si Dios quiere, estamos celebrando con el equipo y bueno, pues allá vamos. Bueno, ahí vamos, Spirit, tocó, el vuelo está vacío, puedo acostarme totalmente en los asientos, porque si no, si de Ecuador me quejo, las cuatro horas que tengo que viajar son seis, aquí tengo dos más, señores. Así que la buceta oérea, pero dentro de los Estados Unidos, miren cómo está. Este avión se lo ve más nuevo, un poquito más nuevecito, pero igual, miren, miren esta vainita. Muchas señores, miren. Bueno, este está más grande, mira. Esta mesita es más grande que la de Ecuador, la de Ecuador es como una bandejita chiquitita de metal. Este, este, este se ve mejorcito, se lo ve más cómodo, como que los asientos tienen más colchonadito, no sé, no sé, no se hace para atrás y baja ahí tieso. Pero se lo veo un poquito mejor que de los que vienen de Ecuador a Forlora, pero bueno, ahí nos vamos, señores. Seis horas, llego a Las Vegas y les hago cobertura. Desprezo la cámara ya, más claro. Llego doce y media de la noche a ver el carro y de ahí al hotel, señores, pero acuérdense que estamos tres horas menos en Las Vegas. O sea que estoy llegando doce, más o menos como tres y pico de la mañana, o sea que voy a dormir en este vuelo, señores. Ahí nos vemos. Hasta mañana. Chao. Bueno, hasta más tarde. Este avión de píritas está mucho más bonito. parece que es más bueno, parece que Ecuador es más bien, más duros este está súper chévere, súper chévere, miren bueno ya, ya vamos a despegar, súper puntual aquí no se atrasó como en Ecuador, en Ecuador se pegó una atrasada de esa trinita aquí no señores, ahí vamos, miren vamos a enseñarles, ahí está, miren Forloradeo, aeropuerto de Forloradeo me gusta este aeropuerto pequeño, no hay mucha gente sale rápido, me queda 15 minutos de mi casa súper cómodo para viajar, tienes vuelos a todos lados del mundo internos a todos lados ahora dicen que necesitan un Real ID para poder viajar internamente bueno, internamente sólo con mi licencia suficiente, mi licencia es un Real ID suficiente con mi licencia, no necesitas otro documento para viajar interno bueno, la licencia en la Florida es un Real ID, porque sólo te dan licencia a personas totalmente legales aquí no hay como otros estados que sí creo que te dan licencia a personas indocumentados, creo creo, pero cada vez se está poniendo más estrictos los diferentes estados ya poco a poco van aboliendo eso y escuché que es el próximo año para poder viajar necesitas un Real ID o si no, pasaporte o si no, pasaporte tal vez que sea un Real ID o si no, pasaporte es un Real ID Bueno, aterrizamos ahí en Las Vegas, señores, dormí todo en vuelo, se pudo dormir, y bueno, ahí se ve la esfera y todo, con el strip, so, aquí es unas doce y pico de la noche, nosotros son tres de la mañana, más o menos, pero bueno, ahí vamos a coger carro, hotel, a seguir durmiendo hasta el día siguiente, que después nos levantamos y vamos hacia el hotel donde está el equipo de Boat Breakers, bueno, hasta mañana, señores, ahí nos vemos. Bueno, llegamos a Las Vegas, llegamos a Las Vegas, señores, dos y media de la noche, en Miami a las tres de la mañana, retiramos equipaje, vamos a ver hotel, carro, y a descansar de lo que queda, pues no, bueno, acá, a descansar de lo que queda de tiempo, bueno, aquí son las dos y media, o sea, vamos a dormir tranquilamente, para luego ir a donde está el equipo de los Boat Breakers, señores, bueno, se nota el color, se nota la alegría, se nota el juego, todo, pues no, ahí estamos, señores. Bueno, ya estamos aquí listos, listos, listos ya, listos, profe, Meli, ¿cómo estás? Bien, 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 aquí, ya listos para ver a mi hermano, a tu ñaño, a tu ñaño, y tú, ya mismo, ya casi, bueno, ya estamos cerca, bueno, ahí estamos todos, ahí está nuestro amigo Fernando, profe, vamos, vamos, bueno, señores, ya estamos listos, ya en una hora comienza el evento y arrancamos. ¿Listos? Vamos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Bueno, ahí vamos, bueno, regresamos al Contender Series, tremendo set, y bueno, aquí vamos por David, vamos a ver si tenemos un nuevo Boat Breakers en UFC, y bueno, también vamos a darle fuerza al alumno de Asim, de Gochet, el venezolano, así que, bueno, ahí vamos, señores, ahí les voy a estar mandando tomas, enciéndoles un poquito, y bueno, esperamos celebrar hoy con David, estuve la primera vez con Emiliano, ahora regreso con David de Boat Breakers, así se trata con Buffet de aquí, ve, vamos a ver qué hay, hay otro tremendo Buffet, ¿verdad? mera arrancó está el que quiere tomar alcohol trata con el profe esta papá miren todo lo que hay está buenísimo la comida y sana o sana sana ensaladitas y aquí ya salimos al evento señores ya le ven se viene david mexico contra estados unidos se viene david esto esto david bueno antes de ya vimos las dos peleas la de david que es de mi equipo y quería ver también la de go shit de nuestro amigo asim alberto montes que también lo conozco perdió en combate señores y venimos nuevamente aquí a la sala vía y pibe el buffet segunda ronda agüita pero si quieres trago chupa cerveza lo que quieras el mar y aquí ves la pelea también así que señores así el trato de youtube si quieres la pelea en esta sala es una sala vía y pibe una sala vía y pibe gracias yo así como break es mi equipo y todos por el excelente trato que siempre nos dan aquí así que bueno ahí vamos señores ya se acaba ya mismo van las decisiones estamos seguros estamos seguros que david será el próximo bone breakers en ufc y cierto quieren que regresemos a ver a la hermana la meli en tres semanas pelea en ufc aquí también así que ustedes dirán venimos tengo la invitación hecha así que vamos a ver si estamos nuevamente aquí en las vegas bueno ya ahorita van a dar los resultados ustedes graban ahí le pasa todo a 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